Boletín de noticias Con infraestructura vial reactivarán economía risaraldense. La gobernación tiene listo un paquete de obras viales que se ejecutará en los 14 municipios del departamento. La inversión inicial es de 32.574 millones de pesos. Familia de Palestina recibe primera casa prefabricada. Las viviendas prefabricadas se entregarán en los 27 municipios de Caldas, incluidas zonas rurales, dijo el gobernador Luis Carlos Velázquez Cardona. A cuatro se eleva el número de víctimas fatales que deja hasta ahora el COVID-19 en el Quindío. En las recientes horas falleció una adulta mayor que estaba recluida en el Hospital San Juan de Dios de Armenia. A la fecha en este departamento van 121 contagios de coronavirus, 94 de los cuales recuperados. En el eje cafetero se reportan 278 pacientes infectados. En Risaralda son 278 y en Caldas 175. Precio de la carga de café hoy en Pereira y Munizales, 950.375 pesos en Armenia, 950.500 dólares hoy se cotiza en Colombia a 3.599 pesos. Desde el 15 de junio próximo será obligatoria la facturación electrónica en Colombia. El pasado 5 de mayo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales fijó los plazos definitivos para la implementación de la medida en la que se establecen las condiciones, términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos precisos para la transmisión, validación, expedición y entrega. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas.